voy a ser breve en el comentario igual que tú Jesús yo también le expreso mis condolencias a la querida compañera y hermana Josefina Capellán una periodista de larga data que se une fundamentalmente a los tres elementos que debe cumplir o que debe tener un periodista informa con comunica y crea conocimiento le pregunto a esta señora que se está comparando con Josefina Capellán si ella es capaz de cumplir esos tres elementos de informar comunicar y crear conocimiento que le informa al país que le comunica al país y si está en capacidad de crear algún tipo de conocimiento para que la gente tome papel y lápiz yo no soy periodista yo soy abogado y tengo ya 13 años en la comunicación y me siento orgulloso de estar aquí junto a periodistas de larga data porque tienen una historia que contar una historia que contar ahí está Ivón Ferrera que tenemos diferencias en el plano político en cualquier tema y está Jesús Nova y está Josefina Capellán con quien inicié te recuerda Jesús cuando entré aquí hace cinco años inicié contigo y con Adolfo Salomón otro periodista de larga data he estado rodeado de periodistas para que ustedes lo entiendan el grave problema y por eso me defino como político es que nosotros los políticos de todos los partidos no hemos asumido la responsabilidad que tenemos que asumir contra esta gente a esta gente hay que exigir el que educación en los medios nosotros tenemos un 56 por ciento de la juventud que ni estudia ni trabaja por tanto está en Juca y está en Romo vayan y busquen para que ustedes vean y estén otras cosas una juventud fértil una juventud en farándula porque los porque los políticos no se han dedicado a darle otro contenido busque la televisión dominicana a ver qué sirve en la televisión dominicana con algunas excepciones qué programa yo me puedo sentar a ver y unirme y sacar estos tres elementos donde me informo donde me comunico y donde creo conocimiento donde obtengo conocimiento es muy poca gente aquí se hizo una crítica a la moderación porque creo que este es el único país para ponerlo incluso en comparación con Haití la república de Haití donde un comunicador amenaza al jefe de la policía no que lo amenaza ni que no te preocupe cuando yo te vea yo te mato pero y qué es esto pero y qué es lo que pasa en este país y entonces la hija por allá dice el procurador que si yo qué mire porque no sabe ni siquiera la estructura como tal como es la figura la figura es el procurador general de la república el que representa los intereses de toda la sociedad dominicana le hace un poco de derecho introducción al derecho le hace un poco a Wenceslao Vega le hace a Montesquieu le hace a Eduardo Jorge le hace a Salvador Jorge Blanco le hace que se yo al profesor Santana Marcano le hace un poco de derecho le hace un poco váyase a los tribunales para que usted entienda la estructura como tal de lo que es la procuraduría pero mire una cosa una pregunta tú no agotaste un proceso de lectura para principiantes antes de llegar a esos nombres pero lógico entonces recomiéndale los nombres para principiantes no los nombres para personas sí pero lo que pasa es Jesús lo que pasa es que nosotros no pasamos no hay que abusar no pasamos Jesús cuatro cinco años yo tengo por ejemplo me gradué de de abogado de derecho en la madre maestra pero hice maestría y diariamente está en la formación para que para y se lo debo a dos personas que estoy en los medios haciendo aportando alguito Juan Pablo Uribe Juan Pablo Uribe amigo de Ivón Ferreira amigo tuyo me decía a mí hace siete hace diez años diez años en la noventa y ocho punto uno en en conversación al mediodía usted tiene que leer siempre cuando usted se para en un micrófono hablar a la población dominicana usted tiene que estar leído preparado para el tema por eso mi programa de televisión son cuatro temas preparados desde las cinco de la mañana para cuando yo trate un tema la gente puede estar edificado sobre ese tema para no cometer torpeza como cometieron unos cuantos comunicadores por ahí en otro programa unos analfabetos diciendo que el guaraní no existía y eso existe el guaraní una lengua hablada en doce en por doce trece millones de personas se le tapó con eso en una emisora yo estuve hace unos años en paraguay el idioma oficial de paraguay es el guaraní pero no existe para ese para ese grupo y fue una churcha entonces la juventud que te esté escuchando dice no pero eso no existe si existe donde además donde además hay un parque que se llama juan pablo duarte y una calle venido máximo así es y nosotros a través de asunción paraguay quizás lo está escuchando y entiende que se metió la pata nosotros a través de esta emisora que es una universidad porque es una universidad porque aquí todo el que puede puede producir un comentario tiene que hacerlo sobre la base del conocimiento aquí nosotros no podemos dar darnos el lujo por la emisora donde estamos y por lo que hacemos en esta emisora de cometer disparates de cometer locuras en los medios de no entender lo que es el principio estructural del estado dominicano cómo se divide el poder la figura emblemática del poder que representa el presidente no danilo medina que representa la vicepresidenta no doña margarita cedeño de fernández que representa el jefe de la policía no ney aldrin que representa el ministro de las fuerzas armadas no paulino zen el la estructura como tal del estado la estructura como tal del estado a partir de nuestra de nuestra primera constitución del 6 de noviembre del año 1844 nosotros tenemos una estructura que camina mal o bien en el estado pero esa es la que tenemos a usted nadie le está acusando ni nadie le está calumniando yo le pregunto yo tengo una sentencia del 26 de mayo del 2010 la materia es extradición contra el novio de ella y de qué acusa a los estados unidos de qué acusaban los estados unidos este muchacho que usted sale incluso promueven la amenaza contra el jefe de la policía defendiendo ese muchacho me dicen que quiere ser alcalde por ahí por eso entonces entonces entra al terreno político entonces le pregunto qué decía o cuáles eran las motivaciones de esta de esta sentencia no era un tráfico de heroína pregunto es no estoy afirmando pregunto como son tan sensibles pero estamos preparados para cualquier cosa 12 no era materia de extradición una de las drogas más letales en el mundo la cocaína es la más consumida en el mundo pero cuando se habla de heroína todas las enfermedades vienen precisamente por el consumo busquen para que ustedes vean ese informe le invito usted a leer señorita jorge usted que dice que josefina es una desconocida a lo mejor dirá que yo soy un desconocido y que josefina es una lambona a lo mejor dirá que también soy un lambón y que usted no existe a lo mejor dirá que yo cobro en el gobierno a lo mejor pero vuelvo y les repito lea un poco más para cuando usted tome la ofensa la ofensa no puede ser un elemento didáctico la ofensa jamás puede ser ni distractor ni cómo va a ser posible yo no estoy y cuántas ve cuántas críticas ustedes no me han escuchado a mí en lo personal y voy a hablar esto por primera vez jesús contra el jefe de la dirección nacional de control de drogas críticas en el plano político contra los acciones contra guido contra el gobierno en el plano político pero yo ser incapaz de tomar a la familia de esas personas por un tema político y comenzar a hacerme el gracioso pero y entonces para que yo estudié para que yo estudié para que estudiamos nosotros y usted puede usted puede hacer un trabajo con todos los seguidores que tiene y tome esto como referencia como sugerencia perdón como sugerencia ese trabajo con sus seguidores póngase a leer santana marcano me decía siempre nos decía ahí estaba artolomé pujals candidato alcalde profe imagínate catedrático ilustre imagínate hablar de santana marcano ya no sabe quién es ahí estaba artolomé pujals que no me deja mentir candidato alcalde por cierto de la capital nos decía usted tiene que tener mucha página para la derecha y mucha página para la izquierda para cuando se le olvide usted volvió a repasar páginas para la derecha y páginas para la izquierda no estoy diciendo que yo sea el hombre el hombre plus el plus ultra no pero siempre abierto a aprender siempre abierto a entender las cosas y como en este país me decía mi amigo Wimberto tú te imaginas una amenaza contra pérez y pérez en su tiempo contra ney ni barcejas en su tiempo contra cualquiera de esos de esa gente en su tiempo contra el propio Guzmán Fermín o sea pero vamos a hablar claro y no estamos justificando las acciones de esa gente pero es el respeto a la autoridad y aquí se está perdiendo el respeto a la autoridad pero eso es de lo más chiquito al más grande por eso usted ve una gente que coge un amé y se faja la trompa con el amé con la gente de la 10 y se faja la trompa con el de la policía y yo pregunto hacia dónde vamos con este tipo de gente que lamentablemente está en los medios de comunicación llévatelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!